El Consejo Reynoso El Consejo Reynoso Estamos aquí reunidos para cumplir con lo que establece la Constitución de la provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades. La ordenanza que trataremos establece una nueva fiscal impositiva. Bueno, habiendo la totalidad de los mayores contribuyentes presentes de dos, habiéndose dado inicio a la sesión a la asamblea, se da lectura a la ordenanza preparatoria. El artículo 1 de la ordenanza preparatoria número 2 de 2023 dice, declarase vigente a partir del 1 de enero de 2024 la ordenanza fiscal cuyo texto forma parte integrante de la presente como anexo 1. El artículo 2, póngase en vigencia a partir del 1 de enero de 2024 la ordenanza impositiva cuyo texto forma parte integrante de esta ordenanza como anexo 2. Derógase toda ordenanza y o cualquier disposición que se ponga a la presente. El artículo 4 es de forma. Esta ordenanza fue sancionada el 19 de diciembre de 2023. A continuación se procederá al tratamiento de la ordenanza. Esta ordenanza pasará por dos discusiones. La primera en general y la segunda en particular. De acuerdo a la de expuesto en el reglamento interno en su artículo 59. Tiene la palabra señores concejales. Tiene la palabra el concejal señor. Gracias señora Presidente. En primer lugar quiero agradecer la presencia de los mayores contribuyentes y también destacar, aparte de su compromiso, que ayer se han llegado hasta el recinto para obviamente sacarse las dudas que tenían. Y cuando levantemos la mano van a estar sabiendo lo que están votando. Voy a pedir el tratamiento de esta ordenanza fiscal de forma general y no artículo por artículo. Gracias señora Presidente. Pongo a votar ya la moción del concejal Selina para la votación en general. Por la afirmativa. Aprobado por unanimidad, se va a votar de forma general y no artículo por artículo. Tiene la palabra el concejal del fútbol para referirse a la ordenanza. Gracias señora Presidente. Gracias señora Presidente. Bueno, estamos reunidos acá al Consejo Deliberante y los mayores contribuyentes, luego de haber analizado el proyecto que lleva el Departamento Ejecutivo, con actualizaciones y modificaciones que se realizan a la fiscal impositiva. Importante recordar que esta ordenanza fiscal impositiva, que es la que establece los valores de las actualizaciones por el ingreso de tasas y derechos municipales, ese dinero va destinado básicamente para el pago de los sueldos de los empleados municipales, la contraprestación de servicios para toda la comunidad, teniendo en cuenta desde el hospital municipal a las calles, el grado, mantenimiento de cementerio, los caminos rurales. Y estas actualizaciones que se están realizando tienen que ver con poder garantizar al Departamento Ejecutivo, a la gestión, que pueda llevar a cabo el presupuesto que vamos a tratar luego de esta sesión preparatoria. Esta ordenanza fiscal y el presupuesto van de la mano. Si el Consejo Deliberante no garantiza el ingreso de los recursos necesarios, es imposible llevar a cabo el presupuesto que luego vamos a dar tratamiento. Por ese motivo, solicitamos el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los presentes para poder garantizar que este año, más allá de la inflación que tiene nuestro país, nuestro municipio pueda garantizarle a los ciudadanos la contraprestación de servicios, los sueldos de los empleados municipales y la realización de obras. Gracias. Pongo en votación la ordenanza preparatoria número 2 del 2023. Se voy a dar, nombrar a cada uno de los consejales y mayores contribuyentes y les voy a solicitar que respondan por la afirmativa o por la negativa. Concejal Casa, por la negativa. Concejal Bajo de Estupulet, por la afirmativa. Concejal Gorro, por la afirmativa. Concejal María Laura Ferrar, negativa. Concejal Susana Quintín, afirmativa. Concejal Marcelo Lemos, afirmativa. Concejal Sandra Bucol, afirmativa. Concejal Serena Reynoso, afirmativa. Concejal Domino Sánchez, afirmativa. Concejal Semino, afirmativa. Concejal Soria, afirmativa. Concejal Vidal, afirmativa. Tengo 10 votos afirmativos de los señores concejales y 2 votos por la negativa. Sigo, continúo con los mayores contribuyentes. Mayor contribuyente Arzuaga, por la afirmativa. Mayor contribuyente Cabezas, por la afirmativa. Mayor contribuyente Canevali, por la afirmativa. Mayor contribuyente Caniete, por la afirmativa. Mayor contribuyente French Fidera, afirmativa. Mayor contribuyente Ochoa Juan, por la afirmativa. Mayor contribuyente Ochoa Natalia, por la afirmativa. Mayor contribuyente Pan, Mauricio, afirmativa. Mayor contribuyente Pérez, Miriam Por la afirmativa Bueno, yo tengo 10 votos afirmativos Perdón, San Buján, Cristian Por la afirmativa Tengo 10 votos de los mayores contribuyentes por la afirmativa 10 votos de los señores concejales por la afirmativa Son 20 votos 2 votos por la negativa Está aprobada la ordenanza fiscal impositiva número 2 del 2023 Corresponde en este momento designar un concejal y un mayor contribuyente Para la afirmativa del acta de la Asamblea Tiene la palabra el concejal Bermúdez Gracias, señora presidenta ¿Se me interesa? Sí, señor Bermúdez Pero como para esta afirmativa Al concejal Bredi Corro Como para afirmar el acta Y al señor Julio Canemar Pongo a votación la moción de la concejal Bermúdez Perdón, si no se escuchó Yo acuso al mayor contribuyente Canemar y al concejal Bermúdez Para afirmar el acta de la Asamblea Pongo a votación la moción de la concejal Bermúdez Por la afirmativa Aprobado por unanimidad Se designa al mayor contribuyente Canemar Y al concejal Bermúdez Para afirmar el acta de la Asamblea No habiendo más temas a tratar Estoy por finalizada la Asamblea Agradeciéndole a todos los mayores contribuyentes Que han concurrido Invito al mayor contribuyente Miki Santujac Agradecide al mayor contribuyente Canemar Agradecimiento Agradecimiento a los mayores contribuyentes ¡Gracias!